Hola chicos y muy buenas Hoy quería hacer un video, bueno no lo tenía nada planeado Ha pasado algo super improvisado y quería hacer un video super corto No es algo wow, no os voy a enseñar algo impresionante Nada de esto, simplemente estoy en una casa rural con más gente y tal Y pasaba por aquí un señor, un señor del pueblo Que tenía un bigote impresionante Ahora estarás diciendo, Julián que me estás contando No, no, estaba hablando con otra persona y vi el tío con un bigote tan auténtico Un señor que se ve que trabaja con animales y tal Y fui a por mi cámara Por pura casualidad, no, no es pura casualidad En realidad suelo llevar una parte por lo menos de mi equipo fotográfico siempre conmigo Pero en este caso incluso llevaba la maleta entera, la peli que he mostrado en otros videos Tanto con esta cámara, con la 70D como con la 5D Mark III Y el 70-200, bueno llevaba prácticamente todo lo que necesitaría para hacer una sesión de fotos Y sin ninguna idea, sin nada planeado en mi cabeza Pero cuando vi a este señor, jugué por mi cámara y le dije Por favor, hazme el favor de ponerte por aquí porque te quiero hacer una foto Me parece súper guay el bigote que tienes y la personalidad y tal Y no sé, a veces simplemente, lo que te quiero decir es que a veces simplemente ves algo Te parece curioso, igual no va a ser una obra de arte, lo sabes Igual no te vas a hacer famoso con esto, ni tampoco podrás hacer dinero con esto Pero como fotógrafos a veces podemos detectar algo curioso que está pasando O algo que vemos Y le pedí a hacerle unas fotos Él me dijo, bueno es que estoy con la ropa sucia Vengo del campo, que he estado todo el día trabajando y tal Digo, no, no, esto es lo mejor Es que eres súper auténtico Permíteme hacerte unas fotos Y me dijo, venga, vale Y mientras se hacía las fotos Algo que no sé hasta qué punto he explicado en estos vídeos Es que lo mejor es poder relacionarte con la persona O sea, comunicar Le dije que lo que más me impresiona de él es el bigote Y quería saber algo sobre esto Tenía que crear una conversación Y empecé a hablar con él Él empezó a contarme una historia Que, bueno, él tiene como 72, 73 años Y empezó a contarme cómo al hacerle la mili Intentaron obligarle a quitarse el bigote Y ha dicho que no Entonces se ha peleado con otras dos personas Y desde entonces no lo ha afeitado Solo lo va recortando Pero nunca lo ha afeitado Desde que ha hecho la mili Entonces, mientras él me estaba contando esta historia Su cara cambió Él se veía una pasión que tenía por su bigote Como yo, bueno Pero Lucía es algo más Como es una persona mayor Pues es como Ha sido cuestión de dignidad Proteger este bigote En su tiempo, ¿no? Hace unos 50 años o más Y me parecía súper interesante Porque mientras me lo contaba Yo me acercaba Le hacía fotos de cerca Me alejaba con el 70-200 Hacía fotos de lejos Le hice unos cuantos retratos Él tenía una manzana en el bolsillo Y le pedí sacarla Y enseñármelo como Como si me las estuviera ofreciendo Y le hice unas cuantas fotos Y estas fotos Le he prometido Las voy a imprimir Y se las voy a llevar A su casa Porque me dijo donde vive Pero lo que más me ha molado Es poder ver Detectar algo curioso Interactuar con esta persona Y crear un retrato Que no es cuestión de arte Visualmente quiero decir Sino que es más bien Cuestión de Este retrato tiene un valor para mí Porque lo relaciono con una historia Pero para él también O sea A nadie le importa este retrato A nadie le importa esta foto Si la subí en Instagram Y ya tiene un montón de me gusta y tal Mañana subiré este vídeo El domingo A YouTube Pero Este retrato Para esta persona Significa algo Este retrato para mí Significa algo Igual para nadie más Pero para mí sí Y lo que os quiero animar Es De hacer estas cosas A veces Ver a una persona Y A través de hablar con esta persona Y decirle Oye perdona No soy ningún loco No soy un psicópata Simplemente me parece Súper curiosa tu cara O tu expresión O tu O tu forma de vestir Lo he hecho muchas veces En mi Instagram De vez en cuando Veis personas Desconocidas Que son así Que les paro en la calle Y les digo Oye O una pareja Oye ¿Puedo haceros una foto? Y me dicen Sí No hay problema Si vas de forma transparente Tranquilo y tal Les explicas Oye me encanta Vuestro estilo Vuestro look Quiero haceros una foto Siempre Me han dicho que sí Y es súper curioso Poder hacer esto Por la calle Os animo A llevar vuestro equipo Y atreveros A hablar con la gente Y decir Esto me impresiona Quiero crear una historia Comprimirla en una imagen Y puede que no valga Para nadie Pero para ti Y para la persona Que has estado fotografiando Tiene un cierto valor Y eso es lo que os quiero animar Hoy No sé Hay algo Hay algo detrás Cuando detrás de una foto Hay una historia Puede que hagas una foto De una supermodel O que sea estéticamente Perfecta la foto Pero cuando detrás de la foto Hay una historia Una historia real Una historia que impacta Wow Wow Todo cambia De verdad Nada Me voy Acabo con este video La semana que viene No Esta semana Voy a subir algún video curioso Os lo prometo Llevo tiempo sin subir el video Porque he estado descansando un poquito Oye Que también soy persona En realidad he estado trabajando En otros proyectos Pero nos vemos dentro de muy poquito Chicos Voy a buscar en Youtube En mi canal Otros videos De este tipo Con este rollo Te los voy a poner por aquí Echales un vistazo Porque si te ha gustado este video Seguramente te van a gustar Esos también Así que Comparte el video con tus amigos Nos vemos dentro de muy poquito Y hasta la próxima chicos Chao Chao